Bueno, y vámonos ahora al mundo de los actores y las actrices, al mundo del glamour y al mundo de los tatuajes. Que parece que son algo moderno, pero la verdad es que este arte es realmente milenario. De sus orígenes no hay datos precisos, pero se sabe que en el antiguo Egipto las sacerdotisas eran marcadas para representar su conexión con los dioses. Y en el Perú, esto es increíble, Mirena, en el 2006 cuando se halló la momia más tatuada y más antigua del mundo, conocida como la Dama de Cao. Algunos famosos, como Angelina Jolie, han convertido su cuerpo en un verdadero lienzo de arte. La actriz que se encuentra en estos momentos divorciándose de Brad Pitt, como saben, se tatuó las coordenadas geográficas del nacimiento de sus hijos. Vamos a conocer la historia detrás de los tatuajes de los famosos. Son varios los famosos que han convertido su cuerpo en un lienzo de arte. Desde el actor Dwayne Johnson, el cantante Adam Levine y Sylvester Stallone. En el bando de las mujeres tenemos a Rihanna, Lady Gaga y Angelina Jolie, quien afortunadamente no se tatuó el nombre de Brad Pitt, de quien ahora trata de divorciarse. Lo cierto es que la mamá gallina Angelina Jolie no solo lleva a sus seis hijos en el corazón, sino también tatuados en su piel. Y es que la famosa directora y actriz de Hollywood inmortalizó en su hombro derecho las coordenadas geográficas de los lugares en donde nacieron sus seis hijos. Jolie también lleva tatuado a un tigre de bengala en la parte baja de la espalda. Se lo hizo en el 2004 para celebrar su ciudadanía camboyana, país donde adoptó a su hijo Maddox mientras rodaba la película Tomb Raider. Otro de sus tatuajes se encuentra debajo de la nuca. Aquí, en tinta negra, yace la frase Know your rights o Conoce tus derechos, que no solo es el nombre de una de sus bandas favoritas. La frase está ligada a las labores humanitarias de Angelina en todo el mundo. Angelina tiene otros cinco tatuajes, uno de ellos en su antebrazo izquierdo, con esta palabra en árabe que significa determinación. Y es que Fuerza de Voluntad fue la que necesitó para pasar por un tratamiento láser, para borrar otro tatuaje que se encontraba en el mismo lugar con el nombre de su ex esposo, el cineasta Billy Bob Thornton. El quien sí podría pasarla mal con sus tatuajes es su expareja Brad Pitt. El actor lleva en su brazo derecho una sencilla cruz en forma de dos líneas. A la derecha tiene la letra A de Angelina, y a la izquierda las iniciales de sus seis hijos. Tal vez ahora que la pareja ha iniciado los trámites de divorcio, Brad querrá someterse a un tratamiento láser para borrarlo. Otra pareja que no la pasa bien con los tatuajes es el actor Johnny Depp y su aún esposa Amber Hart. El actor, que se había hecho dos tatuajes en honor a ella, tuvo que modificarlos. En el antebrazo derecho, en donde se había tatuado la silueta de su pareja, hoy se observa un rectángulo negro. Y en sus nudillos, donde se tatuó la palabra slim o delgada, como la llamaba de cariño, se observa la palabra skum, traducida al español escoria. Son varios los famosos que se han tatuado. Y es que hoy en día, hasta la famosa muñeca Barbie los tiene. Si bien es cierto, los tatuajes se han convertido en toda una moda. Son muchos los maestros de la tinta y la aguja que cuentan historias a través de ellos. Uno de ellos es Iván, un peruano que tras vivir en Estados Unidos y conocer el arte del tatuaje, decidió abrir una tienda en nuestro país. El tatuaje no existía. Tuve la suerte de ser el primero en traer una máquina profesional de tatuaje, porque se tatuaba solamente en la parada o en tacora con alfileres o con agujas. Traje la máquina profesional y me animé a poner la tienda. Dije, pucha, que cometí el peor error de mi vida, pero desde ese día hasta ahora no hemos dejado de tatuar y me va muy bien, gracias a Dios. Desde entonces, son decenas las personas que diariamente deciden tatuarse en manos de verdaderos profesionales en su tienda en Miraflores. Lo que la gente se pregunta es siempre, ¿cuáles son las zonas que más duelen? Las zonas que más duelen son las partes internas que no raspamos ni rozamos constantemente. Las costillas, brother, te aplaudo el día que te tatúes las costillas, de verdad. Eso sí duele. Pero, ¿qué necesitas para tatuarte? Lo principal es venir con la idea ya definida, no hacerte cualquier cosa a la loca y verificar que el tatuador tenga experiencia, los materiales sean de primera calidad y que todo sea desechable. Aunque no se sabe con precisión dónde se originó el tatuaje, los primeros indicios se remontan a una momia allá de en el glacial de los Alpes. Sus restos fueron descubiertos en 1991 y los científicos aseguran que tiene más de 5.000 años de antigüedad. La momia, llamada Otsi, tiene alrededor de 57 tatuajes de líneas y puntos en todo el cuerpo. Y aunque no lo crea, un país importante en la historia de los tatuajes es Perú. En el 2006, a 60 kilómetros de la ciudad de Trujillo, fue descubierta la dama de Cao, la mujer tatuada más antigua de la historia. Sus restos datarían de hace 2.000 años y en su piel se encuentran dibujos de serpientes, arañas y figuras geométricas. En su tumba se halló riquezas comparadas a la del señor de Sipán.